En República Dominicana se le llama a las personas que lo quieren todo para sí o que no tienen llenadera. Voy a hablar en términos un poquito vulgares. Las personas que no tienen jartadera, a esas personas se les dice en el algor popular, anguriosos. Y la verdad es que la angurria, yo entiendo que es algo malo para un ser humano, porque el angurrioso generalmente es egoísta, envidioso y una serie de situaciones, pero más egoísta que otra cosa, porque todo lo quiere para él, para sí. Y eso fue lo que pasó con algunos familiares del expresidente Danilo Medina. Angurriosos hasta más no poder. Por ejemplo, el hermano menor del expresidente, Alexis Medina, que lo vemos ahí en esa fotografía, formó un pool de empresas e hizo negocios que le produjeron pingües beneficios a él por miles de millones de pesos. Óyeme. La hermana de Danilo, involucrada también en el tema de la operación antipulpo, Carmen Magaliz Medina Sánchez, hizo y deshizo ahí en el Fomper, según la acusación del Ministerio Público, para favorecer a quien, a su hermano, a su hermana Lucía Medina, que tiene una fundación que era diputada, y para favorecerse a sí mismo. El esposo, apellido de León, gerente, administrador, gerente general del Este. ¿Y qué pasó en el Este? Que los cuñados de Danilo, dos hermanos de la ex primera dama, de doña Candy Montilla, ¿qué pasó? Óyeme, le decían, por lo bajo, los gigantes asiáticos del sector eléctrico, porque la mayoría de contratos que se daban para comprar lámparas, cables, transformadores, todas esas cosas, eran esos negocios para los hermanos de Candy Montilla. Entonces, bien podemos decir que la familia presidencial durante el periodo 2012 al 20 es una familia llena de anguriosos y que hoy por esa angurria y ese afán de lucro están enfrentando la justicia, están enfrentando la justicia. hay dos que están uno con prisión preventiva en Najayo, Alexis Medina, y la otra prisión domiciliaria por tres meses. Me refiero a Carmen Magali, Medina Sánchez. Y seguro, seguro, ustedes verán que van a hacer acusación en contra del cuñado de Danilo, el que estaba dirigiendo de este y seguro habrá acusación en contra de los dos cuñados de Danilo. O sea, una familia que parece ser que vio una oportunidad de oro para hacer grandes negocios con el Estado dominicano a raíz del triunfo de Danilo Medina en agosto, el triunfo que fue en mayo, pero él se juramento en agosto del año 2012. Es como ellos exclamar ¡Bingo! o nos sacamos el premio mayor de la lotería, de la loto, qué sé yo. Óyeme, una cosa increíble, la angurria de esa gente es similar, parecida, comparable a la angurria de Trujillo y sus familiares. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado dominicano, lo que se llama República Dominicana del 1930 a 1961 perteneció a la familia Trujillo en todo el sentido de la palabra, pues estos se creyeron que esto era una propiedad privada de ellos, esta gente, los Medina Sánchez, los Montilla, se creyeron que República Dominicana con sus 10 millones o quizás más de habitantes y sus 40 y tantos mil kilómetros cuadrados era una propiedad de ellos y que el pueblo se las regaló por el simple hecho de ganar las elecciones en dos ocasiones, en el 12 y en el 16. No, el pueblo les dio la oportunidad para que gobernaran, para que lo hicieran con pulcritud y con transparencia, para que respetaran las leyes, para que fueran éticos moralmente hablando, pero no, vieron una oportunidad de oro para lucrarse, según todas esas acusaciones que está haciendo el Ministerio Público y que siguen investigando para seguir profundizándolas. Entonces, como que ya está bueno, en la República tiene que haber un régimen de consecuencia y todo aquel que utilizando tráfico de influencia, entre otras cosas, logró hacer, logró obtener grandes contratos con el Estado Dominicano, óyeme, tiene que ser sometido a la acción de la justicia, como que ya está bueno, qué angurria de esos hermanos de Danilo y de los hermanos de Candy Montilla. Y uno se preguntará, solo eran ellos los angurriosos, Danilo no es angurrioso, Candy Montilla no es angurriosa, que sigan investigando.